Este es el momento de hablar de joyería Perret y de la propuesta que tenemos para hoy para acompañar todo el outfit hoy, oro blanco y brillantes. Como nos decían el otro día Delfi y Gianni, se viene todo lo que es brillantería y oro blanco también a full. Mirá lo que es este anillo, que es realmente muy delicado, tiene todo el frente con un brillante y por supuesto es en oro blanco. La pulsera tiene un detalle impresionante, muy artesanal, es con forma de esclava y toda tramadita en la parte de arriba, oro blanco por supuesto. El collar también tiene todo el frente de brillantes, oro blanco. Hay muchísimas combinaciones de oro blanco y brillantes y también de oro rosa por supuesto, de acuerdo a lo que te guste. Y los aros hoy tienen el frente de brillantes, ahí está, se ve el brillo que tienen, son como unas argollitas. Propuesta que encontrás en joyería Perret, no solamente para nosotras, sino también para ellos hay muchísimo y ese es el lugar que elegimos por supuesto, como siempre, así que este es uno de los equipos que queríamos presentarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!